Nos conectamos ahora vía Skype con el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Zacasa, para hablar sobre el trabajo de la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Nicaragua, conformada para encontrar una solución pacífica a la crisis. Gracias por esta entrevista. Buenas noches. A pesar de que esta comisión fue rechazada por el gobierno y le fue prohibida su entrada al país, ha trabajado con la oposición en las últimas dos semanas para presentar este informe ante la Asamblea General de la OEA. El embajador de Estados Unidos ante la OEA nos dijo en esta noche, el miércoles pasado, que preparaban un informe contundente contra el régimen. Francisco, ¿usted cree que la comisión logrará algún avance significativo que presione a Ortega a dialogar? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Yo tenía la esperanza que el gobierno de Nicaragua iba a aceptar la entrada de la comisión de los cinco a Nicaragua para ofrecer sus buenos oficios y buscar una salida, pues, a esta crisis nicaragüense. Pero todos sabemos que finalmente, pues, Daniel Ortega rehusó a aceptar la comisión y con eso le mandó un mensaje, yo diría, muy poderoso a la OEA, pero además a aquellos países democráticos, sobre todo aquellos que son miembros de la comisión, que incluye a los Estados Unidos y que incluye también a la Argentina y los otros países, pues, a Mike, etc., de que realmente no está interesado él en participar en una suerte de mediación entre la oposición nicaragüense y el gobierno para buscar una salida a la crisis que agobia Nicaragua desde hace más de 18 meses y que ya tiene tres meses después de que los cancilleres latinoamericanos y americanos se reunieron en Medellín para mandatar la creación de esta comisión y para ver si de esta manera se destrababa la crisis que estamos viviendo los nicaragüenses. ¿Cómo se explica a usted la postura del secretario general Luis Almagro, que ha sido un tanto errática en cuanto a lo que ocurre en Nicaragua? Primero habló de que sí había dictadura en Nicaragua, ahora ya no. ¿Cree que hay algún juego diplomático estratégico detrás si afecta al final esto los alcances de la comisión de alto nivel? Yo creo que Luis Almagro, a quien conozco bien, él tiene varios problemas y uno de ellos es que él ve que hay una gran diferencia en cuanto a la situación de Nicaragua y la de Venezuela, que es el otro tema que lo tiene a él bastante ocupado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que explica un poco ese raticismo. Te quiero confesar que en este momento no sé de qué lado la cama se está levantando. Luis, no sé si ahora cree que tenemos una dictadura o no, ¿verdad? Porque como decimos, él cambia de posiciones. Pero es un hecho que él estaba negociando con Daniel Ortega después de las elecciones de 2016 unas reformas electorales bilateralmente. Eso fue antes de la crisis, ¿verdad? Y también es un hecho que aún después de que estuviésemos nosotros en la crisis y que ya había un diálogo, aunque suspendido, en el Incae, él retomó el diálogo bilateral entre Daniel Ortega y el gobierno y la Secretaría de la OEA de nuevo de cara a reformas electorales. O sea que yo creo que él se ve como una suerte de jugador en esta crisis que podría destrabarla en el caso de que Daniel Ortega optase por un diálogo bilateral con él. Porque tenemos que estar claros, Daniel Ortega es una persona que tiene muchísima experiencia, en estos temas internacionales y él se percata pues que aquí en Nicaragua hay un agotamiento con la extensión de esta crisis, ¿verdad? Y sabe que muchos nicaragüenses están desilusionados y muy frustrados que después de tanto tiempo y de tanto diálogo, en realidad dos diálogos, no hemos logrado mucho o para decir prácticamente ningún progreso en el campo que yo considero que es el más importante en todo este asunto que es las reformas electorales. Se habla de la posibilidad de que llegue la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua en la OEA luego de que se presente este informe de la Comisión. ¿Cree usted que es una posibilidad real? Sí, creo que lo es, pero me preocupa ahí también el hecho de que ahora se está diciendo que la Comisión va a darle tiempo hasta el final, hasta la fecha límite de los 75 días, estamos hablando más o menos mediados de noviembre, porque la Comisión ya sabe que no pudo entrar a Nicaragua, ya tiene una enorme cantidad de insumos, tanto de organismos de derechos humanos americanos, pues, del continente norteamericano y sudamericano, y también de la Alta Comisionada para Derechos Humanos. Entonces yo hubiera pensado que con toda esta información que tienen, que tienen más lo que han recopilado ahora en las entrevistas que han tenido en El Salvador, ellos podrían tener listo su informe mucho antes y de esa manera enviárselo al Consejo Permanente de la OEA y a la vez el Consejo podría votar para eventualmente convocar a los cancilleres americanos en una sesión extraordinaria para aplicarle, o por lo menos para votar sobre la aplicación del artículo 21 que prevé la suspensión de aquellos países en donde hay una ruptura en orden constitucional y democrático, como de hecho existe aquí en Nicaragua. ¿Hay posibilidades reales entonces? Entonces, mi preocupación de fondo en todo esto es que los países democráticos no creen que van a lograr obtener los 24 votos, que son las dos terceras partes que se necesitan para suspender a un país. Si no se aplicase la Carta Democrática, ¿qué escenario se abre para Nicaragua y para la resolución de la crisis? Bueno, yo creo que Daniel va en ese momento retomar la venida de un diálogo bilateral, digamos, entre él y Loeac, como para apaciguar un poco las aguas en las capitales de los países que han estado clamando por la restauración de la democracia. Pero por el lado de la comunidad internacional, yo creo que va a venir una nueva ola de sanciones, sanciones que en el caso de Canadá y de los Estados Unidos van a ser totalmente sincronizados. Y sabemos también que en la Unión Europea los cancilleres se van a reunir este mes para ver un esquema que han elaborado los técnicos de ellos, de la Unión Europea, y que podrían resultar en sanciones europeas que se sumarían a las norteamericanas y a las canadienses. Ahora, la pregunta mía es qué tipo de sanciones van a ser y van a seguir siendo sanciones teledirigidas con personas que son de la argolla, llamémoslo así, del Carmen, o van a ser sanciones más amplias que de alguna manera u otra van a crear daños colaterales en la economía nicaragüense. Y eso es una cosa que teme mucha la gente acá. ¿En qué beneficia al régimen su postura renuente a estas solicitudes de la comunidad internacional que abogan por un diálogo? Bueno, yo creo que tengo, ya debemos tener muy claro que el objetivo final de Daniel Ortega es continuar consolidando un Estado con un partido y una familia, ¿verdad? Es más o menos el mismo modelo que establecieron los castros en Cuba hace 60 años, ¿verdad? Entonces yo creo que él cree que con el tiempo y con lo que yo llamo los imponderables, él podrá resistir más que lo que va a poder resistir la comunidad internacional. Yo creo que él está apotando a que la insignificancia de Nicaragua, que es un país finalmente muy pequeño, sin un gran valor geopolítico para nadie, con excepción tal vez de nuestros vecinos y de los países que tienen fronteras, pues directamente con nosotros, la verdad es que Nicaragua en este momento es mucho menos importante que la situación política que está viviendo el presidente Trump en los Estados Unidos. Y a lo mejor él piensa que manteniendo un perfil relativamente bajo, vendiendo la idea de que Nicaragua todo se ha normalizado, que esta tempestad podría pasar. Esta semana llegó a la OEA la nueva embajadora designada por el régimen. ¿A qué apuesta el gobierno con la colocación de Ruth Tapia en este puesto, que ha llegado incluso confrontando directamente a la CIDH, acusándola de elaborar informes falsos? Mira, yo creo que el problema que tenía Nicaragua en el Consejo Permanente es que su representante interino, que era un señor Alvarado, tenía una residencia norteamericana. Y entonces era muy poco creíble pensar de que esta persona que leía informes que yo creo que, o discursos que yo creo que fueron elaborados en el Carmen, informes bien nacionalistas, ¿verdad? De repente podría ser criticado de estar al mismo tiempo pues con una residencia norteamericana. Ahora, esta embajadora Tapia es más, tiene más, pongámoslo, seamos bien francos, tiene mejores credenciales pues que lo que tenía el señor Este Alvarado. Ha estado en Europa, ha estado en Francia. Es una diplomática más jugada y es una persona pues que tiene la ventaja también de ser mujer. Y eso continúa fortaleciendo uno de los puntos que vende el orteguismo, murismo como lo positivo en Nicaragua y es que el país es uno de los países que más mujeres tienen posiciones claves en el Estado. ¿Cree usted que ha perdido fuerza el tema de la crisis en Nicaragua a nivel internacional? Yo creo que se ha institucionalizado esa crisis. Es decir, la gente se ha acostumbrado a que hay una crisis en Nicaragua y que está pasando por un proceso muy lento, cámara lenta. Pero yo quería tal vez compartir con vos y los televidentes de esta semana una cosa que ilustra lo serio que es la crisis para nosotros los nicaragüenses. Porque muchas veces escuchamos hablar de que en nuestro país la economía se ha contraído en un 10% en dos años, que la construcción está totalmente en cero, que no se están vendiendo carros, que el turismo está en cero también. Pero yo tengo aquí una revista, Cindy, que vos lo conocés y que todos los nicaragüenses la conocemos, que se llama Revista Cinematográfica, que es una revista que teóricamente tiene que ver con cines que se están dando en Nicaragua, pero que esencialmente lo que tiene son normalmente anuncios de comercios importantes, pequeños y medianos de Nicaragua. Entonces aquí tenemos una de ellas antes de la crisis, es decir, del año 2017. Tiene 110 páginas de anuncios y aquí está la última que se acaba de publicar y esta tiene exactamente 12 páginas, de 110 a 12. Esa es la realidad económica de Nicaragua y es algo que tiene abatido al sector privado y no solo el grande, sino que el mediano y el pequeño. Estamos hablando de banqueros, estamos hablando de pulperos, estamos hablando de gente en el mercado oriental y en la galería. O sea que es una crisis que realmente tiene muy desanimada al pueblo nicaragüense. Y esa crisis económica muchos aseguran que no se va a resolver, incluido el COSEP, hasta que no haya una solución política. ¿Qué cree entonces usted que sucederá en los próximos meses con el diálogo político? Bueno, yo creo que lo que todo el mundo quiere otra vez es que se retome un diálogo. Vi que el representante o el observador del Vaticano en la ONU hizo uso de la palabra ante la Asamblea General y mencionó específicamente la importancia de negociaciones internas en Venezuela y en Nicaragua. Y en este momento no existen esas negociaciones. Eso es lo que iban a buscar, creo yo, los cinco embajadores que venían a Nicaragua. Entonces yo creo que la causa de esta crisis económica es el estancamiento político en que nos encontramos ahorita. Es la crisis política en que nos encontramos ahorita. Yo creo que tiene que reinar acá una cierta madurez, una cierta paciencia, una cierta humildad de todos los lados para que podamos buscar una solución negociada a la crisis de ahora. Porque si no va a ser muy difícil que nuestra economía vuelva a crecer otra vez. No estamos, Cindy, en la misma situación de Venezuela. Pero de no cambiar esta situación actual, vamos a seguir nosotros perdiendo terreno. Ya tenemos la economía más pequeña de Latinoamérica y seguimos teniendo la segunda más pobre en ingresos per cápita. Solo Haití anda peor que nosotros. Pero Haití por lo menos sigue creciendo un poquito, mientras que nosotros estamos con un crecimiento negativo. Es decir, una contracción de la economía. Muchísimas gracias, Francisco Aguirre Zacasa, por esta entrevista.